hola a todos bueno llegamos al viernes con mucha alegría y alegro precisamente es un movimiento musical que tiene que ver pues eso con eso también con la alegría y es el festival de música que este fin de semana va a volver y digo volver porque ya se realizó uno de los conciertos pertenecientes a este festival hace unas semanas pero por motivos de la climatología que estuvo lloviendo pues no se pudieron disfrutar del resto de conciertos porque aquí la base de todo esto del festival es la música en la calle entonces si en la calle no hace buen clima pues no es lo mismo no se puede llevar dentro el caso es que tenemos con nosotros a dos hermanos hermanos fernández agustín y miguel que nos van a contar que nos vamos a encontrar este fin de semana en alegro festival en san pedro del pinatar una iniciativa pionera en la región de murcia de llevar la música en su versión más clásica pero con fusiones con giros modernos y súper originales para hacer de la cultura de la música algo que podamos que podamos disfrutar en familia en un marco como el del museo barón de benifayó y con maridaje del cual este año se encarga la confitería pedrín pedrín pues que más podemos pedir pues disfrutarlo no pues este próximo fin de semana días 20 y 21 en el museo barón de benifayó más datos más detalles quién está cuándo a qué hora cómo nos darán a continuación en nuestro tiempo de entrevista miguel y agustín fernández de alegro festival bueno hoy en nuestro programa vamos a hablar de cultura porque por fin este fin de semana vamos a poder disfrutar de ese festival que va a llevar a las calles lo mejor de la música lo más original alegro festival llega san pedro del pinatar por fin después de las condiciones climatológicas y para hablarnos del festival tenemos con nosotros a miguel y agustín fernández que nos van a hablar de esta iniciativa originalísima cultural bienvenidos a los dos muchas gracias un placer estar aquí en tu programa buenas bueno alegro festival no es nuevo san pedro del pinatar ya hemos tenido otras ediciones que se ha querido aportar traer a esta edición tan especial en este momento tan especial también donde todos estábamos muy deseosos de cultura de cosas originales y bueno todo lo habéis fusionado en este festival no sí bueno hemos querido después de del cobi de esta pandemia tan fatal que estamos pasando y que aún aunque nos queda que pasar esperemos que poco retomar un poco la actividad que dejamos en 2019 no con aquel alegro en su tercera edición tan fantástico con ese cierre con la orquesta de ciudad de orihuela y que también lo pasamos y creamos retomar un poquito digamos ese que hace básicamente hemos hecho un alegro en pequeño formato van a ser tres conciertos uno ya se hizo como bien has dicho el 22 de octubre y por culpa de la inclemencia meteorológica porque alegro se hace en la calle para que la gente disfrute no de la música y se pasea por san pedro del pinatar y sacar un poco a la música desde el letargo del auditorio y de los auditorios que tanto miedo nos va a entrar a ver cualquier tipo de espectáculo sacarle a la calle para que vean que la música clásica no no es un mal sino que es un bien que tenemos en nuestra sociedad a mí me llamaba la atención lo que ponéis en la web de alegro que decía os preguntaréis por qué no me lucieron en un espacio cerrado pero es que me idearon para llenar de música las calles de ahí que me llame alegro música en espacios urbanos abos háblanos un poco de la programación que tenemos para el sábado 20 de noviembre y de ese concepto de la fusión con el maridaje también a ver es verdad quiero dejar claro que alegro es un a ver es un festival por llamarlo de alguna manera pero es una propuesta de llenar de música los espacios urbanos los espacios urbanos que utilizamos todos y darle otro sentido y acercar como ha dicho mi hermano con la música clásica de una manera más distendida y sin tanto formalismo como puede ser estar dentro de un auditorio que tiene que cobra más sentido pues hacer que se disfrute todo es decir una experiencia total y que la gente pueda disfrutar pues como mejor hacemos sobre todo los murcianos que es con una copita de vino una cerveza con un refresco con una buena tapa escuchando un buen concierto de música y aprovechándonos de la climatología que siempre tenemos que en este caso mira pues si cada vez que hacemos alegro la última vez dan previsión de lluvias pues habrá que hacerlo más para que llueva que no hace falta el agua entonces este año es verdad perfecta al final mira vamos a sacar el festival en vez de sacar santos entonces este año tenemos la propuesta del stream del stream brass que hacen una propuesta maravillosa de steampunk de música que la que la mezclan con instrumentos de música clásica es una propuesta súper divertida y es diferente sabes que nosotros queremos dar diferentes versiones y ver todos los ámbitos de la música clásica y para eso sería el sábado y para el cierre tenemos a la orquesta de aspirantes de la región de murcia que son digamos que es la base la base motora y la base de artistas que luego formarían la orquesta de jóvenes de la de la región de murcia y la orquesta sinfónica entonces son edades tempranas es la cantera digamos la cantera son niños de 10 a 15 años 16 entonces es la cantera de la música de la región y tenemos que tener en cuenta que la región de murcia es la pionera en orquestas de jóvenes y en orquestas de aspirantes de toda españa también quiero dejar claro que alegro es el primer festival de la región que tiene esta tipología de sacar la música a las calles después están viniendo muchos pero nosotros fuimos los primeros entonces pues me apetece decirlo que esta propuesta la hizo interamente nosotros con el ayuntamiento de san pedro y fuimos pues los primeros en este tipo de 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 conjunción de formato y el maridaje pues lo hacemos con con empresas de nuestro entorno como la como casi todo el festival está hecho con propuestas musicales de artistas de nuestra región y de los alrededores porque obviamente tampoco tenemos tanto hay mucho pero como el alegro también es un festival que lleva cinco conciertos en este caso son tres por la pandemia y entonces pues intentamos que siempre sea de la región más mi hermano que se encarga de la de la gestión cultural y pues cada vez el equipo se va agrandando más este año la realiza pedrín que es un comercio de nuestro pueblo que además lleva un catering maravilloso y nos va a poner con la música pues aperitivos y que vayan en relación con ella para que podamos disfrutar el concierto del sábado es para los niños pero esto no es para los niños para los papás porque los niños van a disfrutar y los papás también van a poder disfrutar de tomar algo y de estar relajados y el domingo pues también es un concierto familiar queremos potenciar la familia que la gente salga a la calle y pues eso este año el festival es un festival bastante bonito y que se encamina mucho y que el objetivo es mostrar digamos los jóvenes talentos también el enclave femenina que lo hicimos el día 22 de octubre con el tiempo que hacía con la meteorología estuvo al 90% el auditorio de la casa de cultura esperábamos muchísima menos gente pero vimos que mira capeando el tiempo y la noche tan difícil que hacía la gente tiene ganas de propuestas de poder salir y de poder disfrutar entonces pues la mejor muestra que tuvimos fue esa que tiene mucha aceptación y que está muy bien este año el concierto de la banda de música también entra dentro de la programación de alegro y como el lunes 60 Cecilia pues completamos y cerramos el círculo de las propuestas musicales y de la semana encaminada a la música que el concierto de la banda es a las 6 y media que también tenés que ir que es en el mismo sitio en el museo donde ven y falló que es un concierto homenaje a Juan Asensio que fue una persona bastante importante y muy importante de un referente en el principio de la música en San Pedro del Pinatá y pues hay que apoyar tanto la propuesta de alegro como todas las propuestas que entran que la banda de música digamos que sería pues también una parte muy importante de nuestro festival y la cantera de los músicos de nuestro municipio así es pues lo primero por partes en una buena por ser los pioneros en esa iniciativa cultural que además es una iniciativa cultural para toda la familia gratuita muy bien apuntado y para toda la familia hay muchos de esos niños que van a ir a ver a Steam Brass que van a ir a ver la orquesta de aspirantes de la región de Murcia y que se van a quedar embelezados con lo que es mucho más que música Steam Brass que confunde también mezcla el espectáculo y se van a quedar alucinados y van a despertar su interés por la música y luego mira no hay más que volviendo venga lo primero por lo de la lluvia que viene muy bien y lo segundo porque así ha coincidido con la festividad máxima de todos los músicos que es Santa Cecilia se ha fusionado también con las actividades y de esa manera pues la celebración es más grande y más completa y otra cosa que queríamos puntualizar desde el 2019 a ver desde el principio teníamos en mente poder dar un reconocimiento y darle más sentido al festival y desde el 2019 se creó el premio alegro que el premio alegro reconoce la trayectoria a personas a entidades a personajes musicales o incluso a empresas en el apoyo en la divulgación y en la promoción de la música clásica y este año digamos que la personalidad o la empresa o la entidad que está premiada es la fundación de la orquesta sinfónica la orquesta de aspirantes de la región de Murcia por esa trayectoria y por el apoyo entonces son premios el premio lo ha hecho Flippi es una pasada como nuestro cartel y nuestra imagen que hizo Rubio de Lamo que es vamos inconfundible y es muy original y este año pues se va a dar el premio también el domingo se dará el premio a la orquesta de aspirantes de la región de Murcia entonces pues queremos que alegro también empiece a formar parte de un reconocimiento y de unos premios que con el tiempo sean importantes y jugosos para el mundo de la música y de la cultura claro pues son personas que merecen ese reconocimiento que hacen en pro de la cultura de la música y bueno a la hora siempre de desarrollar la programación del Festival Alejo siempre intentáis, sí vale, música pero siempre con ese giro, algo original que no esté tan visto y con un toque muy especial y tenemos la suerte que como bien has dicho siempre traéis artistas morfianos de que en Murcia haya toda esa variedad de música, de iniciativas culturales originales al final de lo que se trata es de hacer un cóctel donde todos los sabores donde todos los elementos que entren dentro del cóctel tengan una relación y Murcia en ese aspecto en cuanto a lo musical tiene un cóctel fantástico tiene músicos muy importantes que ya no es que sean murcianos sino que han estudiado en Murcia que tienen que ver con Murcia, que trabajan en Murcia es decir, somos, muchos compañeros nos dicen que somos la sucursal de Valencia pero es al revés, Valencia es nuestra sucursal donde nos nutrimos de todos esos alumnos que vienen a estudiar a Murcia y que eligen antes Murcia que la comunidad valenciana para poder estudiar por el gran potencial tanto cultural como musical como de profesorado, entonces yo creo que ahí tenemos que desde los municipios desde entidades apoyar toda esa gente, esos grupos que se inician y que se han creado aquí en Murcia esa es un poco la idea de alegro en ese sentido Sin duda dar visibilidad a todo ese trabajo cultural y ese movimiento cultural que hay en Murcia con toda esta música que es mucho más allá de música de orquesta o música de la que podemos denominar clásica nos demostréis con este festival que va mucho más allá que son iniciativas muy originales y que están captando muchísimo más público y dando más visibilidad a este tipo de cultura que engrandece además a la región de Murcia Es que yo pienso que al final nosotros nos enfrentamos siempre bueno nosotros, cualquier propuesta cultural que se salga de lo que puede ser un concierto de música conocida que escuchamos en la radio que obviamente son más multitudinarios porque al final pues llegan a más gente están siempre en los medios hacer propuestas de este tipo son propuestas muy valientes no por nuestra parte porque al final nosotros solo ponemos la idea encima de la mesa y al final el ayuntamiento es el que tiene que apostar a las entidades yo quiero decir que este festival está financiado totalmente por el ayuntamiento de San Pedro del Pino nosotros tenemos muy poquitas ayudas muy poquitas ayudas cuesta mucho que esto crezca y que la gente crea en esto siempre son las empresas es que no es el tipo de festival es que no es y entonces pues siempre tenemos que estar lidiando y capeando pues con esas opiniones y al final es una postura muy valiente que ayuntamientos como el de San Pedro del Pinatar ayuntamientos como los alrededores que es verdad que se hacen muchas cosas culturales en nuestra zona tenemos la suerte de que en el pico este donde estamos del Mar Menor tenemos muchas propuestas culturales a lo largo de todo el año pero sí el ayuntamiento de San Pedro ha apostado al 100% por el festival la alcaldesa la concejala los técnicos que nos ayudan prensa del ayunimiento o sea tenemos mucho apoyo y pues tenemos que dar las gracias por esto y también decir que Alegro es una propuesta muy guay una propuesta fresca y que no entra dentro del circuito de festivales de primavera-verano Alegro empieza en otoño porque el otoño también es una manera de disfrutar y está hecho para que la gente del municipio y de la zona que no somos veraneantes pues podamos también tener una oferta cultural y que no se acabe todo en el mes de septiembre que es lo que pasaba siempre Vanessa o sea era llegaba a septiembre y todo muerto y entonces es así porque nosotros somos del pueblo y lo hemos visto llegaba a septiembre y era todo cerrado y tenemos que empezar a crear propuestas para que podamos disfrutar durante todo el año y Alegro es eso es una propuesta o sea yo no me canso de decirlo que es una propuesta súper interesante que está creando escuelas y que se están creando propuestas muy similares y entonces eso es muy bonito bueno y además cuando uno tiene un marco tan perfecto como es el Museo Barón de Benifayó pues quien más se puede pedir hombre es que es una el edificio es una pasada el entorno es súper bonito estamos en un edificio neomudejar o sea con una historia vamos que salimos hasta en cuarto milenio va a venir el fantasma el fantasma está desde la ventana viendo el concierto a inspirarnos a inspirarnos entonces pues eso hay que disfrutar vamos a estar en esa calle que van a estar todas las medidas de seguridad todas las que establece la comunidad autónoma y el gobierno hay comercio hay empresas de nuestro pueblo vamos a contribuir a que esas empresas también se activen nos vemos todos disfrutamos a las doce de la mañana nos tomamos un aperitivo y luego nos vamos por ahí a seguir disfrutando de nuestro municipio y continuando y esperando que llegue la próxima edición y podamos hacer los cinco conciertos los tres días de festival y podamos estar en esa jornada tan maravillosa que era el sábado que era desde las doce de la mañana hasta las doce de la noche con tres conciertos recorriendo el municipio y disfrutando pues eso al final disfrutando de una manera diferente un sábado y un domingo por supuesto vamos a repasar la agenda tenemos el 20 de noviembre a las doce de la mañana Steam Brass Band y a las seis y media a la Unión Musical de San Pedro del Pinata en el Museo Barón de Benifayo y el día 21 a las doce de la mañana la Orquesta de Aspirantes de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia todo esto es lo que nos espera en este alegro 2021 esta edición tan especial tan esperada después de esa pandemia que frenó en seco toda la cultura en general y la música en particular bueno pues Miguel si quieres decir unas palabras de agradecimiento o para invitar eso sí a la gente que comparta este fin de semana a las actividades bueno simplemente es que la gente venga a San Pedro que es un municipio emblemático de la Región de Murcia un municipio con mucho carácter turístico sobre todo precioso en cuanto a monumentos y al sitio nuestras salinas nuestro mar es decir emblemas de San Pedro igual que lo pagan es decir y simplemente que se pasen por el municipio que escuchen los conciertos y que apoyen la propuesta cultural que sale a la calle y que tan necesitada está de ese apoyo de la gente y de ese convencimiento para que podamos seguir disfrutando y podemos seguir teniendo estos magníficos músicos estos magníficos artistas magníficos músicos como Augusto Fernández es tu turno me enrollo tanto me enrollo tanto pero no es que nos cuentan detalles que nos interesan que vengan que disfruten que va a estar muy bien que estamos todos ahí que al final somos todos familia que vengan que disfruten con los niños que está abierto que es una propuesta relajada que pueden disfrutar que se pueden tomar yo lo que digo siempre es vas te tomas un algo y escuchas un concierto o escucho un concierto y me tomo algo que al final es mejor hacer este fin de semana nada absolutamente nada vamos yo aguanto los minutos ya para apuntarme por supuesto yo creo que es eso y disfrutar y pasárselo bien y al final participar en las propuestas que hace el ayuntamiento y el municipio y apoyar para que puedan seguir por supuesto y otra cosa y que este festival da trabajo a artistas que han estado muy castigados por la pandemia importante y luego esta gente fue la que estuvo tocando en los balcones haciendo conciertos haciendo conciertos online muy importante pues tomámonos de todo eso y hay que decir es un lujazo ya está muchísimas gracias gracias a vosotros por estar con nosotros contarnos todo lo que nos espera en Alegro es como decía todo un privilegio que San Pedro del Pinatar tenga una actividad y una y una programación que puede tener cualquier capital cultural de Europa y la tenemos en San Pedro y hay que disfrutarla así que enhorabuena por organizar este festival que esperamos que llegue este fin de semana con muchísimas ganas y ya pues que se vaya repitiendo como siempre cada otoño que nos llegue la alegría de Alegro muchísimas gracias a ti Vanessa un placer vamos a descubrir ya las noticias en nuestro programa de hoy hablamos de corto pilar que va a celebrar uno de sus días más importantes el próximo sábado 20 de noviembre a la una del mediodía en la avenida del Mediterráneo de Torre de la Horadada la actriz Miriam Díaz Aroca galardonada con el Pilar de Honor 2021 descubrirá su estrella en el Paseo del Cine de Torre de la Horadada asistirán autoridades participantes e invitados a la gala de clausura y ya a las ocho y media en el recinto ferial Parque Raimundo Benedicto la Carpa Municipal en la avenida Felipe VI de Pilar de la Horadada tendrá lugar la gala de clausura y entrega de los premios Pilar de la Comunidad Valenciana al cortometraje 2021 con la asistencia de público en general invitados premiados autoridades y la actriz Miriam Díaz Aroca como decimos todo esto tendrá lugar el próximo sábado en este día especial para este festival internacional de cortometrajes de Pilar de la Horadada hay que decir que en la gala de clausura también podremos disfrutar de la actuación del artista Sara Zamora el próximo lunes 29 de noviembre se va a celebrar el cineforum en Pilar de la Horadada reserva tu entrada este mes veremos la película Los puentes de Madison dirigida por Clint Eastwood te esperamos el 29 de noviembre a las seis y media en la casa de cultura de Pilar de la Horadada importante para acudir a la actividad deben apuntarse mediante el teléfono 96 535 22 25 extensión 386 o mandando un whatsapp al 634 45 11 64 es aforo limitado pero la actividad es gratuita lunes 29 de noviembre cineforum Los puentes de Madison estamos enhorabuena por nuestros compañeros de Radio Pinatar que recibieron por parte de la Asociación de Radio y Televisión de Murcia un reconocimiento a su labor proximidad y constancia Durante la gala en el Teatro Romea de la 35ª edición de los premios Antenas y Micrófonos de Plata se dieron cita a numerosos medios de comunicación y las 13 emisoras de radio municipales regionales recibieron un reconocimiento por su labor proximidad y constancia así Radio Pinatar emisora municipal de San Pedro del Pinatar con más de 25 años de emisión ininterrumpida recogió el galardón que se suma a la antena de plata recibida en 2006 junto a Onda 92 de Torres de Cotillas Visitación Martínez de la alcaldesa de San Pedro visitaba los estudios de la radio en Casa de Cultura para felicitar a los locutores y colaboradores que forman la pequeña gran familia radiofónica de la localidad Enhorabuena compañeros Les informamos de los próximos actos dentro de la Semana de la Música en honor a Santa Cecilia organizada por la Escuela de Música de los Montesinos y el Ayuntamiento de los Montesinos La cita el próximo 20 de noviembre será a las 8 de la tarde con el concierto de la agrupación musical Montesinos y el día 22 entre las 4 y las 6 de la tarde el día de Santa Cecilia tarde de juegos y actividades para el alumnado de la Escuela de Música esto se complementa a otras actividades como el concierto del profesorado de la escuela o el concierto de grupos de cámara y banda joven todas las actividades se están realizando en el auditorio de la Escuela de Música y Cultura de los Montesinos que también están celebrando Santa Cecilia la patrona de la música Hola, muy buenas y gracias por dejarme entrar de nuevo en vuestros hogares para hablar de literatura hoy os traigo un libro que se llama Amar a la Bestia de Noelia Alonso que es una chica jovencísima nació en 1986 es profesora de lengua y literatura castellana y miembro fundador del grupo de escritores jóvenes Plataforma en 2007 ganó el premio Cersa Ateneo de la Universidad de León Amar a la Bestia es un libro que habla de superación de hablar de la amistad habla sobre todo de relaciones tóxicas de cómo una persona va repitiendo patrones incluso familiares y que no logra superar a mí la verdad se me ha quedado un poquitín corto es una lectura más bien adolescente creo yo no sé quizá 20 años atrás este libro me hubiera encantado y me hubiera ayudado muchísimo pero en este momento pues se me queda un poquitín corto dice cuando Mika recupera la consciencia después de dos años en coma tras un grave accidente apenas recuerda nada de su vida una cerveza en el bar adecuado empieza a desmembrar todos los recuerdos como digo es un una trama interesante son personajes muy joviales pero se me queda realmente un poquitín corto y otro libro que os quiero recomendar es de Yasmina Martínez que vive en la región de Murcia es profesora de instituto también en la región y es un libro delicioso una auténtica joya además para todos los públicos ella misma nos lo presenta yo soy la madre tierra la madre que te sostiene y abraza aunque a veces no me veas de mí depende la vida en nuestro planeta pero mi salud está teniendo serios problemas estoy enferma hola me llamo Yasmina Martínez soy escritora y profesora de la región de Murcia así comienza mi cuento madre tierra madre tierra es un cuento ilustrado que se publicó en plena pandemia el año pasado es un cuento que escribí al poquito de nacer mi segundo hijo y es un canto al pasado al presente y al futuro es un cuento que pretende conectar con nuestra propia naturaleza a través de las bellas imágenes de ese lenguaje poético en él hay cabida también para la mitología la literatura la historia pero sobre todo es un cuento de esperanza es un cuento para hacernos sentir que somos naturaleza se puede encontrar en cualquier librería lo podéis pedir a la propia editorial la editorial cuatro hojas pero también me lo podéis pedir por si queréis algo más personalizado o alguna dedicatoria porque siempre lo acompaño con regalos especiales me podéis seguir en instagram arroba yasmina punto martínez y también en la página de facebook del cuento que se llama madre tierra cuento ilustrado espero que os haya gustado y sentir que somos naturales muchas gracias yasmina por presentarnos madre tierra un libro como digo que es un cuento para todos los públicos que habla de la importancia de conectarnos con lo esencial y sobre todo con la importancia de cuidar la tierra que es de todos y es el tesoro que vamos a dejar a nuestros hijos y a generaciones venideras gracias yasmina también por leernos un poquito de ese libro que sí que os recomiendo un placer acompañaros y hasta la semana que viene pues gracias 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 por estar con nosotros un día más y una semana más volveremos la próxima semana para ofrecerles más protagonistas y más eventos como por ejemplo de que tienen lugares de fin de semana la gala de premios de cortopilar y otras cosas interesantes de cualquiera de los municipios de la Vega Baja y de la zona del Mar Menor gracias por acompañarnos esperamos aquí en la Battle Television ¡Gracias! 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 ¡Gracias!